¿En serio me arrastran a mi hijo? ¡Ya! 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 Ese saca a rana ¿Qué mamadas trajeron? Mira wey, mira te lo cogimos al mall Miren es que trajimos unos pinches chicharros ¿Han probado eso alguna vez? Yo si, yo si, de los que saben así como a cola de vagabundo Mira sabor aquí herpes de vagabundo Y luego también compramos unos pinches toque Mira, para ponerlo bien macizo wey Una cajita de toques de los Simpsons Si, de los Simpsons Esa madre ni de pedazo oficial de los Simpsons Si es oficial, ahí dice, pone oficial de los Simpsons Aquí dice, mira, Matt Brenny Ah, dice Matt Brenny, es cierto Y ahí viene el bar el octrocutado porque así te pones Cáralo, cálalo, nosotros ya lo cálamos No, yo no, yo no A ver, yo ahorita, ahorita A ver, los toques, Chad, literalmente es una caja que te pasa corriente Esto en México es muy común A veces hasta en restaurantes Se te acercan y te dicen, eh, unos toques Porque no sé Pero a mí eso se me hace ridículo O sea, nadie en su puto sano juicio está comiendo y dice Me quiero electrocutar machito Me quiero dar toques más No me quiero entumir No mames, es la cena perfecta Oye, no, pero yo sé que lo ves muy mierda Pero realmente sí te metes que Es que ya hemos tenido ¿Este dónde lo compraron? En el exterior Ah, bueno, en el exterior Es más o menos de la misma Es más o menos de la misma No, exactamente igual Entonces me imagino que tan fuerte da Ah, sí, sí da Yo se me entumía la chingada O sea Sí Lo he agarrado igual de apacar A ver A poco a poquito, ¿no? A poco a poquito A ver, a ver, a ver 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 ¿Sabes qué es lo peor? Que se te cierra las manos Y no puedes ver nada Hay un poquito en el cual Se te empieza a carcer las manos Dale, dale, dale Juegate, pa' Ahí va, ahí va Pero voltea hacia allá El chiste es que te vean El enano de la Feria del Alto Ahí va Ahí va No, 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 no Ya, no, no, no Todo de putazo Todo de putazo Ya, 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 ya No ve la mierda Ay, no Mames, nivel 3 A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ahí va 1, 2, 3 Ah, ya, ya, ya Ah, me duele mucho la mano Oh, la verga Oh, la verga Oh, la verga Me dolió a tu lojete Te lo juro Juan, en el 3 no se siente, wey No fue el 3, fue como el 8 esa mierda El 4, Juan Ay, no mames Ahí va Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, ya, ya Ya, 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 ya Que me duele 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 Me siento bien raro, Juan Llámela a mi mamá, wey Oye, aquí El peor es el blanco, eh El de leche podrida No, el peor es el de comida para perros No, el peor es el de vomita, va Mira, me voy a meter esto Ay, vas a agarrar una bien pendiente Por amor, por amor a la patria No mames No mames, que asco No, me salió feo ¿Sí? ¿Qué es? Vomito, no? Es que le valió madre Y nada más se metió Sabe a mierda, ¿no? No, ¿sabe cuál es el peor? El de pescado podrido Creo que de hecho me tocó ese Sabe a mierda Let's bitch No, creo que me tocó pedo Sí, me comí pedo A ver No es la primera vez que me comí un pedo A mí lo que más asco me da Es cuando me vuelo la boca Y huele a mierda, ropa de madre O sea, ese es lo que más... Ay, sí, huele Ay, escupió morita el puto Juan Agarren, huele Echa una ruletita A ver, a ver, a ver Echa la ruletita Echa la ruletita Ruleteado, pa A ver Se ve que lo compramos Le tocó el negro Es... Caray Sting Buck A ver, dame uno que Y escuelo con la mano Me pongo los... Ay, ese se ve bien feo No lo cuelan Es que apestaculo Así, este apestaculo A ver Y a Aldo A Aldo le tocó el otro, el azul Este está bien tonto porque... Ah, hueca No lo hubieras sacado Dile, hueca Hay un baño Hay un baño, hay un baño Hay un baño, hay un baño Hay un baño, hay un baño Hay un baño El baño Te lo tiro, wey El baño, ahí Vuelan ese mierda Vuelan ese mierda Ven, wey Uy, estoy chiquita, loco Toma, wey ¿Ese de qué era, wey? Eh... Blueberry o... Pasta de dientes Ese es el más leve No, tú Ay, ese es el mejor Pasta de dientes Oye, huele sin culero Si Pura mierda me dan a mi Primero Huele sin... Huele sin... Huele sin... Huele sin... Huele sin... Hola, virga Pero... Qué coño con esta mamada Qué podriste Es... Era... Era bofeta, wey Una madre así Bofeta A ver, yo quiero ver Ya quiero ver El rojo Pasar de cumpleaños O... Dirty... Dish... Water Pura cagada Pura cagada Pe... No... Qué... A ver... A ver... No... Qué... Qué veo... Es que huele a culo No... No te vayas a mí No... No... Este cuarto va a pestar a mierda Oye... A ver... Cuál tiktoker te cae bien Y cuál te cae mal Uuuu... 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 Yo estaba muy enfermo Estaba un trasplante de pierna De colon Testicular Y de riñón Y así de que... De que yo le preguntaba a mis amigos Ayúdame Un... Un órgano Un órgano marca la diferencia Y todos me decían No ni verga Me decían así Todos, todos Y Kuno Sin hablarle Así suena Ya... Ya el doctor está diciendo Te vas a dormir ¿Quién quieres que venga? ¿Quién quieres que venga? ¿Quién quieres que venga? Ya estaba ahí Ya estaba ahí Tony Stark Te dijo ¿Cuál es tu Avenger favorito? Vamos a hablar de esto Y de repente suena a la puerta Un golfe así Y volteo a ver Y suena Cuatroca Cuatroca Pero suena a la versión angelical Como Cuatroca 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 Y ves una silueta Y un hombre Con unos tacones enormes Y así de las manos extendidas Se ven unas uñotas Y yo dije Y yo dije ¿Kuno? Así Y de repente él dice ¿Kuno? Así le hace ¿Y qué es esto? Es como su maile ¡No! ¡No! Son ciertas las historias Y yo dije La profecía Y yo dije ¿Qué haces aquí? Y él dice Yo Te voy a salvar Y yo dije Y yo dije Wow Kuno Y así de que lo empiezan a aportar a Kuno Le quitan todo para irme O sea ahorita El 50% de mi cuerpo es de Kuno A ver, a ver Tienes que demostrar que el 50% de mi cuerpo es Kuno Para ti Me ha sentido pesante ¡No! 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 Ojalá mi tío hubiera conocido a Kuno Pero ya no está aquí ¿Quién? ¿El tío se murió? Sí, se murió Pero le faltaba un ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Un churpeo muerto Sí ¿Cuál es el tuyo? ¿Este estaba así? ¿El que... El que huele la mierda es el tuyo? No, 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 no es de la izquierda No, este estaba así, güey ¿Cuál es el tuyo? El más cercano Porque el tuyo lo pusiste peor O sea... ¿Seguro? Igual que están durmiendo juntos Que se van a pegar Oye Ya no cuchareando ¿Están cuchareando? Sí, pues sí, güey ¿Tú no eras el que se dormía en su cama así? Ya no Ya expandimos A ver, duermo con una sola cámara Y... A mencionarlo Este vato se duerme en él No me acordaba Así, güey Bueno, ya estuvo bueno pincharlo, pendejo Hoy duermes afuera, mierda Hoy duermes afuera A vivir Aquí va la pregunta del día ¿Va? Claro, güey Que va a sacar de la boca, güey ¿Sí o no? Dígan ¿Sí o no? Sí Sí No, pendejo que hiciste, güey Pendejo, güey Ahora tocas un pinche... ¿Nunca has visto los de TikTok, güey? Que sí o no Y luego de repente sacan 100 dólares atrás Y luego una tarjeta de forma Sí De hecho es... ¿Y si saca una pinche tarjeta de anal, pendejo? Sí o no, sí o no No ¿Tú? No 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 Una pinche casaca de fútbol Una pendejada así O sea, me vio a ver Oye, a ver, pero yo sí tengo una pregunta Había dos, rentaste dos Sí Y de los dos de rentado Me dio el más mierda Me dio el más feo No, el mío estaba igual Era lo mismo Y eso que no viste el pants Parecía pants de vagabundo Sí, güey ¿Has visto el cinturón de Bo? Haz de cuenta así Igualito, güey Y a huevo, güey No, definitivamente Y el de Juan Mamá, no, pechado aquí de oro A ver, a ver No, 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 no Quiero... A ver, yo... A ver, Mariana me escribe un día antes O dos días antes En Whatsapp Y me dice ¿Nos disfrazamos o qué? Y me envió Y me envió un chingo de disfraces de Amazon ¿Qué? ¿Según para mañana llegaban? No En un principio salían para mañana Cuando los fuimos a pedir Aparecían que para el martes Yo, aún así Lo pedí Entonces yo me quedé como Verga, lo compré Y no me va a llegar para ese día Entonces dije No, pues voy O sea, la idea está chida Hacer un poquito más entretenida la campaña Porque de por sí Es un juego difícil de vender Entonces voy a ir a la casa de esta... Perdón, al restaurante A la tienda de disfraces Voy a ir a la tienda de disfraces A rentarnos un traque a ti y a mí Y fui, o sea, madrugué, ¿te acuerdas? Me levanté bien temprano Pero se le han super... O sea, eran las 7 de la mañana Y ya me voy por los trajes Entonces, tenía un traje que era muy similar al de Mariana Y en la tarde Te llegó el... Me mandó un traje de Amazon Mira, me llegó el... Y estaba mucho más chido Sí, estaba muy perro ese Ese sí estaba muy chingón Y pues te sirve, ¿no? Como baby doll o alguna madre así Claro Se le puede socializar ¡Hari, el momento! ¿Dónde estás, dragona? Voy a hacerte la sagrada inquisición Ya llegó tu chuey Y la derga, ¿no? ¿Tu chuey? A mí me dio risa ¿Ya llegó tu que, güey? ¿Tu chuey? ¿Tu chuey? ¿Chuey? Un... un bonito verde ¿Me sirve el otro, por favor? a mi tambien sirve oye si calmarro wey que bueno refe calmarro y si agarramos los toques entre todos y hacemos un círculo va va jala jala lo agarra a Ari y lo agarra a Kwan y Kwan prende la perillita te imaginas que nos quedemos la ciudad a alguien le pasó eso una vez muere de streamers y la verga yo no quiero agarrar yo no quiero agarrar yo prefiero agarrar la mano agarramos la mano agarrense pues estoy agarrando la mano de Kwan cuando lo logro ya 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 no a la mierda no conociste ni el 50% le agarre el pene Juan wey le agarre el pene según yo se siente más en medio por eso yo te dice que agarrar pero insististe yo senti como le agarraba el pene Juan lo quieres algo? oye ustedes están yendo al gimnasio? es que estoy no? y adelgazas nada mas de comer bien de comer sano yo hace 10 kilos de comer sano no manches a poco estabas tan gordo en la cara se me nota más yo me veo clips de febrero o así puedo tocarte? si nada mas así tu cuerpo ay tierra no esta bien esta bien Juan esta mamalón échele primero va Mariana contra Aldo Aldo culero cuando te duermas te voy a picar la cola etc yo vengo improvisando el pene me arrastra hasta el piso tu me la pelas yo soy dueño de Monterrey me la pelan todos tengo 3 pollos locos me la pelan etc las papas al chile con la ensalada de col es la rima no me estas disfrutando la verga entramos con este pinche beat vengo con el Mariana pinche orgil viene por aca le empiezo a decir chingas a tu madre hueles a pipi pincherota mira hacia un lado mientras miras a youtube tienes todos pelos en la cola mientras que tu pinche hermanito te agarra no se we chingas a tu madre oye dios yo yo meto putazo si ten cuidado mas te vale que no te asomes dices hablas de pipi pues pipi es el que te come mierda el pene me arrastra hasta el piso otra vez otra vez ya mencione que mi pene y el piso se llevan de puta madre tengo 3 pollos locos la ensalada otra vez ya esta ya esta acelada la verga porque volvía a decir lo piso soy doña de montego por cierto tengo 3 pinches todes locos y cuando me veas tengo la verga en el piso amigo 84 personas mas by the way 84 son los que fuertan para el rey vengo al mariana y lo tengo en ley viene el pinche perro diciendo que le arrastra la pinche verga cuando ni siquiera se alcanza a limpiar la pinche jeta vinimos por aqui tirandole mierda me dio hospedaje pero yo la mando la verga chingas a tu cola pincho al baldo puñetas tus pollos locos saben a pura mierda yo 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 la verga me arrastra hasta se goten los pollos locos cuando vuelan los pollos locos va ahora juan contra el mariana empieza juan a mi la verga no me llega hasta el suelo pero no importa porque no es un duelo si fuera un duelo te digo algo mi verga tiene elo hace un chico de calor que el chile estoy erizo yo te habia comentado que mi verga me llega hasta el piso trago pollos locos de tanto que los trago al chile los escupo el trago es amargo improvisando me la pelan no ya no ya me siento agresivo empieza a llorar empieza a llorar yo a ti te quiero guay no se porque hay tanto que ruido 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 ya otra pista por favor te voy a poner la que te gusta a ti ¿cuál? ya se que voy a poner otros toques culo otros toques ya me lo llegamos se la vamos a poner a nivel 9 a Juan esta le gusta a Juan Juan, voy a empezar con esta. Aquí nos quedamos a la verga. ¡Ari! ¡Préndelo! ¡Ari! ¡Ari! ¡Para, para, para! ¡A la verga, te mamaste! ¡No, no, culera! ¡A la verga! Yo vi al Mariano haber ido así. ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te la mamaste? ¡Este te mamaste! Algo tronoculero, te lo juro. ¿Sonó? ¡A la verga! ¡A la verga! Estamos a la demanda de llegar a los tres mil. Estamos a cinco, mano. ¡Signo de violación, Rey! ¡Cinco! ¡Eh, eh, eh! ¡Verga, verga! ¡Eh, eh! Si llegamos a los tres mil, les enseñamos... ¡No! ¡Dijimos que los toques, mierda! ¡Te vas a dar toques! Tráeme la máquina, porque ahorita vamos a llegar. Pausa el juego, pausa el game. ¡Ya, vale! ¡Estamos a uno! ¡Uno! ¡Eso, vale! ¡Eso, vale! ¡Eso, vale! ¡Me da el polo, güey! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Lo toques! ¡Lo toques! ¡Lo toques! ¡Nueve en cinco segundos, güey! ¡Vamos a deshacernos de un top de Twitch! ¡Vamos! ¡Así se elimina la competencia, gente! ¡Guéchense, gente! ¡Nivel nueve! ¡Ah, la puta mierda! ¡Cómo iniciaste, culera estúpida! ¡Ah, zorra inhumana! ¡Alguien lo dejó de nueve, güey! ¡No sé quién fue! ¡Ari, así como la ven chiquita! ¡Y no hace nada, güey! ¡Está con el nueve, güey! ¡Ten, agárralo, güey! ¿Le inicio con nueve o le subo hasta nueve? ¡No, no, no! ¡Dale, no, no! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito no, porque voy a durar nueve segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Puta! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, Juan! ¡Espabilate, pinche mierda! ¡Despierta! ¡No quieran mamar el micrófono! ¡Adiós, broers! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Adiós! ¡Un abrazo! ¡Y nos vemos mañana en la tardecita! ¡La estamos rompiendo! ¡Se había comentado que mi vegan me llega hasta el piso! ¡Estoy harto! ¡Harto! 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 ¡Ok! ¡Harto!